Bien, aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios. Vamos a agradecer al Banco Popular. Exactamente. Banco Popular a tu lado siempre por este segmento. Donde le quiero dar la bienvenida a Eriden con esta noticia. Con esta información, ¿verdad? Es para nuestro público. Se terminó la huelga de los actores. Ay, qué bueno. Diablo, qué bueno que tú me hables de esto, viejo. Se terminó. Gracias. Se terminó la huelga de los actores. Parece que ya se llegó a un acuerdo. Recuérdense que la huelga de los actores tenía dos demandas principales. Sí, pero también de los guionistas. Pero la de los guionistas ya se había resuelto. Ya se había resuelto. La de los guionistas se resolvió hace como un mes. Sí. Pero los actores se habían mantenido en pie de lucha porque no habían logrado lo que era su principal reivindicación, que no era de dinero. Es del uso de la inteligencia artificial. Ay, Eriden, la tecnología. Y parece que ya se llegó a un acuerdo definitivo. ¿En dónde? Y esto lo digo porque eso está ahora, es una noticia en desarrollo. Es decir, que puede cambiar. Aparentemente, lo que se ha acordado es que los estudios de Hollywood no van a utilizar inteligencia artificial para modificar, reproducir imágenes ni de actores fallecidos, ni de utilización en películas, sino que van a seguir utilizando la tecnología que tenían hasta ahora, que era como, por ejemplo, la de Avatar. Agarra a un actor, le ponen una serie de sensores y lo convierten en otra figura. Porque los actores estaban muy preocupados con el tema de que con inteligencia artificial tú puedes lograr... ¿Lo iban a reemplazar? Tú puedes lograr hacer la película con tres pesos. Porque, ¿dónde está el costo más grande de una película hoy en día? Son los actores. ¿Los actores? Porque tú vas a contratar a Tom Cruise. Si tú no le buscas 30, 40, 100 millones de dólares, tú no lo vas a tener en una película. Entonces, si tú puedes ser un actor que se parezca a Tom Cruise y que haga todo lo que hace Tom Cruise y que no te cueste nada, lo único que te cuesta es un empleado que tú tienes ahí generando una imagen por inteligencia artificial. Y parece que ya se acordó y ya se llegó a un acuerdo. Tú me dejas ampliarte un chismán. Claro, dale. El tema es que la tecnología que tenemos ahora le permite a prácticamente todos los estudios crear una versión digital de José Luis Rabelo y después poner la cara de José Luis Rabelo diciendo y haciendo lo que sea que yo quiera. ¿Por qué? Bueno, porque los actores, cuando firman con los estudios, le dan el 100% de los derechos universales de su imagen al estudio. Y el estudio ya tenía el derecho de poder hacer eso. Entonces, lo que se ha renegociado es que no van a utilizar ese derecho adquirido, contractual, ese término contractual que ya tienen los estudios como Disney, como HBO, como Warner, etcétera, etcétera, para dejar de utilizar la versión física de los actores. Ese era el principal miedo. Pero tú sabes, yo le llevo a otra cosa. Sí, yo le llevo a lo económico. Vivimos en un feudalismo digital. Wow. Un feudalismo digital. Vuelve y calga eso. Feudalismo digital. No hay una democracia con el Internet. Se acabó eso. Nadie tiene la capacidad de competir con Google. Nadie tiene la capacidad de competir con Netflix. Si nosotros ponemos Netflix mañana, vamos a tener que pagarle a las telefónicas para que coloquen nuestros servicios en las carreteras de Internet preferenciales que ellos le venden a los servicios de streaming. No existe la neutralidad de la red. Las telefónicas pueden priorizar la data que hay en Internet y colocarla en una vía rápida, en una vía lenta. Y entonces ya lo que hacen es, bueno, Spotify me paga. Yo lo pongo en el rápido. Netflix, Disney, HBO me pagan. Hay cinco operaciones ocurriendo dentro de un teléfono. La que va a ocurrir primero es la que yo he decidido que vaya por la vía rápida, tipo Netflix, tipo Spotify y demás. Exactamente. Y la que va a ocurrir de último son las que están ahí. Antes eso no se podía. Antes había que tratar todo el tráfico al mismo tiempo. Ok. Entonces, ¿qué ventajas le da eso? A los que ya están establecidos. Establecidos. Claro, claro. Bueno, que ellos tienen la prioridad de llevar su contenido a un menor costo, a una mayor fiabilidad técnica que el que no está pagando. Ese es el problema. Sí. Entonces ya no hay forma de tú hacer un competidor de Google o un competidor de Microsoft o un competidor de Spotify o un competidor de Netflix. Esas empresas se han vuelto monopolios. Y entonces, ¿cómo tú interactúas con esas plataformas? Tú interactúas con esas plataformas mediante los términos de uso. Términos de uso que las plataformas cambian a cuando le dé la gana. Claro. Y a la competencia de ellos. Nada más te lo informan. Y a la conveniencia de ellos. Entonces ya no hay forma de tú hacer otro YouTube. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros los usuarios somos, hay que decirlo así, unas vacas en un corral en donde a nosotros nos llevan el contenido que las plataformas quieren. Ok. Y ya no hay un algoritmo de recomendación basado en los intereses de la gente. Eso tampoco existe. No, no, no. Eso depende de la agenda que tenga YouTube. O de la agenda que tenga Spotify. Si fuera así, nunca me salieran mujeres bailando en traje baño en el TikTok. O si fuera así, a mí nunca me apareciera una recomendación de Bad Bunny en mi Spotify. Eso es un disparate. Claro. Ninguna red neuronal que analice lo que la idea de Estrella escucha, le va a recomendar ni en el 0.0002% de probabilidad de que yo le voy a poner caso a ese caballero. No, no. ¿Entiendes? Entonces, las plataformas hacen lo que le da la gana. Sí. Y a lo que voy con esto es de que, ¿cómo tú negocias en un mundo como este? ¿Te digo cómo tú negocias en un mundo como este? ¿Con huelga? No. ¿Cómo? Haciendo sindicatos laborales. Los sindicatos. Bueno, un poquito antes de lo que yo dije. Un sindicato laboral para poder tener la fuerza que tiene el sindicato de guionistas, el sindicato de actores, el sindicato de peloteros. Entonces, ¿cómo esto cae en lo económico? Bueno, la única forma de doblarle el pulso a Amazon y de evitar que ellos hagan lo que le da la gana con la economía estadounidense es que los empleados hagan un sindicato. ¿Cuál es la única forma? Saluda a los Moss que no quiere el sindicato en Tesla. ¿Pero que no lo puede querer? No, ¿cómo lo va a querer? Que va a tener... Pero tarde o temprano le van a tumbar el pulso. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Le van a tumbar el pulso porque... Es cuestión de tiempo. Es que están abusando también de los empleados. Claro. Hay gente trabajando 12 y 14 horas. Gracias. Solo eso. Y que lo botan hasta por pestaña duro. Y comiendo parado en los pasillos. Pestaña duro. Bótalo. Comiendo parado en los pasillos. Porque no se pueden alejar mucho de la negociación. Y allá no hay cesantía ni nada. Allá te botan sin un peso. Una cajita de cartón con todas tus cositas. Y te fuiste. A mí me da... Un extraño sentimiento de ironía. ¿Cómo? Claro. Entender, recordar y reestudiar que el único economista que habló de estas vainas fue Karl Marx. Ay, Karl Marx en el capital. Mierda, loco. Perdón por la palabra. Yo no entiendo. Eso a mí me ha dado en la madre en este año. No, porque él no estaba equivocado en todo. Impresionante. Él no estaba equivocado en todo. Qué visión. No, no. Brillante. Yo no sé. ¿De qué año fue que él escribió el capital? 1800 y pico. Sí, y dividió el mundo en dos. Y desde ese entonces ya él estaba identificando lo que iba a ocurrir. ¿Cómo evitamos que los grandes monopolios se vuelvan aún más grandes monopolios? Señores, hemos escuchado a Eriden, a funcionarios norteamericanos diciendo que hay empresas de Cupertino y que son más grandes que el Estado norteamericano. Que tiene más dinero que ellos. Que tienen más dinero que ellos, Raúl, eso es peligroso. Entonces yo creo que hemos vuelto. Y no es un tema de dinero. No, no es un tema de dinero. Es un tema de poder. E influencia. Porque todavía es más valioso que el dinero. Exactamente. Estas empresas empiezan a financiar la carrera de legisladores. Ay, es verdad. Incluso los que tienen futuro, aunque no estén en el puerto todavía. Para que cuando lleguen, tienen tanto cuarto. Que dos millones de dólares a un candidato a diputado, eso le vale madre. Sí. O sea, agarran, ¿cuáles son los mayores cuarenta candidatos a la diputación que hay aquí? ¿Cuarenta? No, hombre, no, pues son ochenta millones de dólares. Eso no es nada. Entonces, hay un punto ahora mismo en el que Estados Unidos se está cayendo a pedazos. Entonces, usted podrá estar de acuerdo conmigo o no podrá estar de acuerdo conmigo. Lo que yo le puedo asegurar es que hoy día, en el 2023, han pasado cosas que en 1980 no hubiesen sido posibles que sucedan. Increíble. Y que se nota un deterioro de la capacidad ejecutoria estadounidense. En muchos ambientes económicos, sociales, políticos, diplomáticos. En un sistema que ellos mismos fueron los que lo hicieron. Oye, pero Marcel Sánchez está mal informado. Ya dice que es imposible hacer un sindicato en Amazon. Pero hay un sindicato en Amazon. Bueno. Lo que no están es todas las sedes. Exactamente. Pero hay un sindicato. Se ha tratado de hacer un sindicato de todos los empleados en Amazon. Pero hay sindicatos de diferentes. En diferentes lugares. Pero no es un sindicato de los empleados de Amazon. No, pero hay. Y no es que no se pueda hacer. Entonces, toda la ley elaborada estadounidense. Señores, hay empleados en Amazon que para ir al baño tienen que caminar un kilómetro. Sí. Y como el tiempo no le va a dar. Ajá. No va. Entonces lo que hacen es, la botellita de agua que tienen herida en la mano, tienen una al lado y se orinan ahí. Lo he visto. Eso no tiene madre. En el 2023, en una empresa de tamaño de Amazon. Porque entonces tienen dos minutos cada una hora para ir al baño. No quiero que termine el tiempo sin que me respondas a Georgina Contreras. ¿Qué dice? Que quiere que le hables de la escasez del dólar. Pero yo quiero enfocar mi pregunta de la siguiente manera. ¿La escasez que tenemos en el dólar ahora es un tema estacional que ocurre todos los años o es algo diferente? Estacional. Bueno, ya. Porque eso es algo lógico. Estacional. El Banco Central tiene más dólares que nunca ante la historia de la humanidad dominicana. Pero hay mucha demanda, porque es por el momento que estamos. Sí, pero yo me imagino que eventualmente ellos van a ir soltando. Porque fíjate que bajaron tasa de interés ahora. Soltar, bajar tasa de interés implica mayor masa monetaria para la economía. Por lo tanto, va a ser cuestión de tiempo de que ellos empiecen a inyectar dólares. Hay más demanda, es cierto. Pero con el crecimiento de la economía, que ha bajado bastante y las importaciones han bajado bastante, no te creas que tenemos una gran, gran demanda histórica de dólares. No, no, no. De verdad, no estamos en octubre, noviembre, diciembre del 2021. Exactamente. No, no lo mismo ni es igual. Así que Eridan, ¿dónde te podemos encontrar? En Eridan Estrella en YouTube. Gracias Eridan. Eridan, el próximo live, ¿de qué vas? La industria automotriz. Ah, excelente. Tengo como seis meses trabajando en un reporte de la industria automotriz. Al fin, ya lo tengo todo. Gracias, Eridan Estrella. Agradecer a la Asociación La Nacional y agradecer a Centro Cuesta Nacional. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.